La idea es tomar un problema que está muy acuciante, creo yo, en las escuelas, que es la situación de que se ha perdido esa homogeneidad que tenía la escuela hace muchos años y estas aulas heterogéneas convocan, digamos, por un lado al desconcierto, no se sabe muy bien qué hacer con esa situación, con chicos distintos, con chicos que no funcionan, no se formatean como alumnos tan fácilmente como en otras épocas. Esto lleva a veces a caminos creativos, alojar esas diferencias y esas otredades y caminos que no son los que a nosotros nos parecen mejores, que son la patologización y la medicalización de esos chicos, que dejan de ser pensados como alumnos y pasan a ser como, en mi aula tengo 25 chicos y 4 casos. Entonces esos casos ya dejan de ser vistos o pensados como alumnos y siguen la vía de la psiquiatría, la neurología, digamos, la patología. En ese contexto eso se ve favorecido porque hay un auge de lo que sería la retórica de las neurociencias, no las neurociencias como tales, sino cierto exceso de escarrilamiento, en donde aparecen campañas como las que había en la Ciudad de Buenos Aires que decían el cerebro va a la escuela. Que me parece a mí, insisto con esto yo, que está muy bien que el chico vaya con el cerebro puesto a la escuela porque si no, no va a aprender nada. Pero si nos limitamos a pensar al chico, lo reducimos a un cerebro, lo estamos despojando de historia, estamos perdiéndonos de comprender un montón de situaciones, contextuales sobre todo, y estamos perdiéndonos de posibilidades de intervenir también, de otras maneras que no sea solamente sobre el cerebro. Sobre eso voy a tratar mi charla y espero el debate y la discusión con todos los colegas que están aquí presentes. ¿En qué debe pensar el docente de hoy cuando ingresa a esas aulas que ya no son homogéneas, que son heterogéneas? ¿Debe perfeccionarse, buscar alternativas para poder de alguna manera desarrollarse dentro de este aula junto con sus estudiantes? A mí me parece que vos lo preguntabas de esta manera y está bien que sea así la pregunta, pero mi respuesta va justamente porque no debe, no tiene que haber un deber. debería haber una posibilidad, una posibilidad que es, no tanto, creo yo, siendo yo profesional de la salud mental, psiquiatra y demás, yo no creo que el eje más importante pase por una especie de capacitación, sino más bien por una sensibilización. Es algo así como no perderse de la posibilidad de entrar en contacto con un chico distinto. Pero, mirá, esto no afecta solo a la educación, en mi hospital, yo ahora estoy retirado del hospital, pero era jefe de un servicio de internación, había un graffiti que pintó un paciente que decía, en este lugar todo encuentro casual es una entrevista, donde él estaba como denunciando que la metodología, la tecnología de la entrevista que nosotros practicábamos como profesionales, rompía la posibilidad del encuentro y de la casualidad, de un encuentro casual. Entonces, me parece que debemos recuperar esa sensibilidad de un encuentro con chicos que son, que nos desafían porque son distintos, porque nos crean, nos desacomodan, nos incomodan. Pero bueno, creo que parte de la función de la escuela, y esto sí, estoy convencido, es alojar de la escuela, no de cada escuela, sino de la escuela en múltiples y diversas variantes posibles de escolarización, alojar a los chicos sin patologizarlos y seguir pensándolos como alumnos que requieren otras alternativas, otras aproximaciones, otros puntos de encuentro. Para finalizar, ¿qué expectativa tiene de este café pedagógico en nuestra localidad? Sabemos que estuvo recorriendo San Carlos también. Sí, me llevaron a pasear. Bueno, espero que sea un encuentro agradable, rico, fecundo y debatido sobre todo, que puedan los colegas docentes transmitir, preguntar, digamos, que podamos tener un diálogo. Un poco el objetivo de este café, ¿no? Siempre, todos los años. Así, me imagino que así es.